Si no me quieres, me la tengo yo Y no puedo más Si no me das dolor, estás en un perro Si no me das dolor, estás en un perro Te vuelvo mucho, te vuelvo Y quiero alzarte un poco Y no vuelvo más Si no me quieres, me la tengo yo Si no me das dolor, te vuelvo Si no me quieres, me la tengo yo Si no me quieres, me la tengo yo Si no me quieres, me la tengo yo Y no puedo más Y no vuelvo más Si no me das dolor, estás en un perro Te vuelvo mucho, te vuelvo a ir Y no puedo más 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 Gracias por ver el video.